Buenas mujeres, ¿qué dijo yo? Venganse a la casa, venganse a la casa, con las caras de la hora que la salió a la gente, echan para acá, esta mierda si no se, ahí era el sitio guapa, a cuento los tantos, si no, y ahí es mi, ahí es suerte, suerte, todo lo va a dar, venganse a la casa, los niños tienen un salón que van a bailar, el cual, el que dijo yo, de que no, como a mi, los niños tienen un salón que van a bailar, venganse a la casa, venganse a la casa, y es mi señor, ¡reclito a los mujeres! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Sin semilla y caos ¡Fuera, fuera, fuera, cofinos! ¡Fuera, fuera, cofinos! ¡Fuera, fuerte, fuerte! Yo aNiRiHu y aNiRiHu Yo aNiRiHu Yo aNiRiHu Yo aNiRiHu Yo aNiRiHu Y aNiRiHu En la UNA La S U T H I P E A En la UNA Quienes, en la UNA Quienes, en la UNA Quienes, en la UNA Quienes, en el S U I N que enfoque absolutamente unaskivo si tienes una boba aquí, imagina su malусumbente. Otra sesión, que pants está calçando el lectoro. Trabajo sea tu boca un demasiado grande. ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, compañero!